Muy buenas noches señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos este 19 de octubre de 2022 en Ferrol, en el toro por los cuernos. Vamos a hablar de mi tema favorito, de mi tema favorito, que es Ferrol. Antes de empezar a hablar de Ferrol, me van a permitir que les lea un poema que escribí hace tiempo. Te vi Ferrol desde aquel alto, al cuidado de niñeras leales, fragantes, impecables, con uniformes verdes, agrisados y pardos, salpicados de niebla, almidonados como mandiles blancos. Te vi Ferrol como niña que juega caprichosa, desdeñando a su eterno enamorado, el mismo mar que olvida su grandeza y cae rendido ante tu oculto encanto. Te vi, joven ciudad, misteriosa y coqueta, codiciada por los que ayer quisieron, con murallas de plata, aspirar a tu mano, seducida por la misma corona cuando te confió la clave de su imperio, alumbrar a sus barcos. Y te he visto madura, exquisita anfitriona, abriendo tus jardines, tus plazas, tus mágicos balcones de hierro engalanados, a los que a ti se acercan, ciudad cosmopolita donde nadie es extraño. Y te he visto bohemia en las noches de ronda, y vi tu señorío en los momentos malos, y te vi abandonada, Ferrol, en la memoria de los que no la tienen, de tanto azbenedizo que ignora tu pasado. Y te veo sonriendo, irónica y sutil, y entiendo tu silencio. ¿Para qué presumir cuando se tuvo tanto? Titi Perales, la mujer que más sabe de Ferrol de la Ilustración y de la candidatura a Patrimonio de la Humanidad del Ferrol de la Ilustración. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme y por especificar que soy la mujer que más sabe, porque hay hombres que saben más. La mujer que más sabe, que más sabe. Titi, tú llevas cuánto tiempo con el tema de Ferrol Patrimonio de la Humanidad, trabajando en ello como documentalista, al principio de todo, desde 2000... Yo creo que empecé en el 2005, 2006, por ahí, o sea, la candidatura ya había arrancado. Yo fui más o menos la última persona en entrar en ese equipo. Lo que pasa es que luego, por circunstancias de la vida, fui la que más tiempo se quedó, y la que después, cuando ya salimos, cuando ya ese grupo de trabajo que había se deshizo de alguna manera, pues como he seguido trabajando en Patrimonio de Galicia, pues sigo en mucho contacto con ese Patrimonio de Ferrol que forma parte de la candidatura. Bueno, la candidatura de Ferrol Patrimonio de la Humanidad tiene un principio, un tiempo en el que se trabaja de verdad y a base de bien, que nos lo vas a contar tú ahora, y un momento en el que no sé cómo estamos, porque aquí ha pasado de todo. Y el futuro, a ver cómo tú lo ves. Es que yo este programa tenía muchísimo interés en hacerlo, porque me pasó una cosa. Un amigo mío de Madrid me dice hace unas semanas, así. Me dice, oye Pepa, ¿a qué te suena? Porque mira, yo creo que habría un proyecto para Ferrol que no estaría mal. Mira, estamos pensando en que a lo mejor interesaría lo de Patrimonio de la Humanidad. Y yo en ese momento me tuve que sentar. Y yo le dije, pero mira, corazón mío, es que esto lleva la ciudad trabajando en este proyecto desde hace más de 20 años. Entonces dije yo, oye, es que a lo mejor la gente, pues no está enterada. Es que no sabemos muy bien qué ha pasado. Es que cuando las cosas a lo mejor se olvidan, se dejan en un cajón, cómo está toda esa documentación. Y no sabemos de lo que desgraciadamente estamos hablando. Y me preocupó tanto, entre otras cosas, porque va a ser pieza clave, yo creo que en las próximas elecciones municipales. Porque cada grupo va a pretender arrimar el asco a su sardina. Y quiero que tú nos cuentes y que nos digues qué responsabilidad tienen unos, tienen otros, por qué esto está atascado, qué es lo que pasa. Pero si te parece, empezamos con un vídeo que ilustra lo que es... Ese vídeo, fíjate, que ya esta televisión lo sacó en el 2001-2002. ¿Te parece que lo veamos y luego...? Fenomenal. Fenomenal. El ferrol de la ilustración nos muestra básicamente un patrimonio histórico de ingeniería portuaria e industrial en los arsenales y militar en las fortificaciones. El ferrol de la ilustración forma un gran conjunto por su unidad de espacio, que es la magnífica ría. Por su unidad de tiempo en el diseño y construcción, que fue básicamente en los reinados de Fernando VI y Carlos III. Por su unidad de formas estéticas, tanto artísticas como tecnológicas. El ferrol de la ilustración tiene un valor excepcional y universal por varias razones. Es una obra maestra del Estado que se aproxima al modelo del puerto ideal del clasicismo. El diseño y construcciones dan fe de un intercambio considerable de influencias en el ámbito del academicismo europeo de su época. Las construcciones aportan un testimonio único y son ejemplo eminente de la ingeniería y arquitectura del siglo XVIII por su perfección dentro de los modelos académicos y por su conservación magnífica. El patrimonio ferrolano de la ilustración tiene ya la condición de bien de interés cultural reconocido por las leyes. También es importante la conservación del extraordinario patrimonio mueble de tipo documental, bibliográfico, pictórico e incluso de armas y pertrechos. Por todo ello, el ferrol de la ilustración es hoy candidato a la declaración de patrimonio mundial. ¿Qué te parece, Ulidio? Pues me parece un resumen fantástico. Esa es la idea principal, está bien, lo recuerda ahí, que al principio la idea de la candidatura era el arsenal y las fortificaciones. Luego se amplió, yo creo, como en criterio, por lo menos en la teoría. Otra cosa será que luego se pueda ejecutar bien. Porque realmente lo que se habla, como dice en el vídeo, es que todo esto se hace en un momento concreto, en un espacio-tiempo muy breve, con una unidad de formas, de diseños. Y todo se hace para servir al arsenal, las defensas, por supuesto, pero también la ciudad, que sería la pieza que se añadió más tarde. Con lo cual, sí, es un buen compendio. Yo creo que, insisto mucho en que la palabra clave es ilustración, porque es lo que realmente representamos. Bien, entonces, ¿esto cuándo empieza? ¿A ti cuándo te llaman? ¿Cómo te incorporas? ¿De quién es la idea? ¿De quién fue la chispa de decir, oye, aquí tenemos una herencia maravillosa? Y yo creo que la podemos revalorizar, consiguiendo, como conseguimos con la Semana Santa, un galardón a nivel internacional. ¿Cuándo empieza esto? Yo creo que eso empezó alrededor del año 2000. Yo no estaba todavía, en aquella época estaba estudiando, no estaba metida en este asunto, pero bueno, yo creo que había personas, pues como Villasante, como Alfredo Vigo Trasancos, una serie de personas que habían trabajado ya muchísimo el patrimonio de Ferrol, y que vieron la oportunidad, ¿no? Estuvieron con la Academia de Bellas Artes del Rosario, que vieron la posibilidad de que todas estas características de Ferrol pudieran tener ese reconocimiento. Empezaron a trabajar ahí y al principio se empezó, yo creo recordar, colaborando el Ayuntamiento de Ferrol con el propio ICOMOS. O sea, una cosa muy importante de la candidatura, que yo creo que no debemos olvidar nunca, es que desde el principio siempre ha tenido un respaldo de ICOMOS, que es el organismo que concede el título de Patrimonio Mundial, es decir, que los propios representantes han tenido siempre contacto, han tenido siempre asesoramiento, o sea, que creen en la idea de este proyecto. O sea, ICOMOS es la UNESCO. ICOMOS es el organismo de la UNESCO que declara el patrimonio mundial. Muy bien, y siempre, desde el principio, lo han visto interesante, con buenos ojos y con posibilidades. Sí, entre otras cosas, bueno, Villasante es miembro de ICOMOS y siempre ha estado como líder de esta candidatura, que yo creo que es al que le debemos de verdad todo el trabajo que se ha hecho, incluso lo que hagamos después también se lo vemos a él, porque es el que nos ha enseñado, pero luego ha habido otras personas, asesores de otros comités del ICOMOS, pues de fortificación, de jardines históricos, que han venido, que nos han asesorado, que nos han ayudado para cada parte del expediente, y también ahora los que se están encargando ahora estos últimos años de la candidatura también son miembros del ICOMOS, es decir, siempre ha habido un respaldo. Esto ya te da que pensar, pues que los expertos en patrimonio mundial consideran que Ferro tiene posibilidades, si no, pues hubieran dicho... Claro, no vamos a perder el tiempo. Entonces, eso es una buena... Eso es una buenísima noticia. Buenísimo. Entonces, vosotros, tú empiezas a trabajar y el gran espaldarazo, yo creo, a este trabajo, se lo da Juan Fernández, que es cuando vais al Torrente Ballester, y allí tenéis una especie de, bueno, unas salas donde podéis empezar a trabajar. Sí, allí tenemos un centro de trabajo, que estábamos, bastantes personas, yo ahí fue cuando me incorporé ahí ya, o sea, ya te digo, al final de todo casi, ya fui la última en llegar, se creó un organismo además, como de la UNESCO, pero que dirigía Juan Villasante, que se llama el CIEFAL, que era el Centro de Estudios Internacionales de Fortificación y Apoyo Logístico, nada más y nada menos, pero bueno, pero que digamos que la base era Ferrol y el director era Juan, o sea, que digamos que entramos como, éramos como ese organismo, como si fuéramos un organismo delegado donde trabajamos en la candidatura, y allí había, pues, historiadores, arquitectos, arqueólogos, en fin, había de todo tipo de personal, ¿no?, que trabajábamos, pues, cada uno en su sector, y luego, pues, poníamos en común los trabajos, porque evidentemente, pues, imagínate la complejidad que tiene esto. Pero eso hubo que recuperar archivos de todas partes, o sea, ¿cómo fue? Pues, el trabajo fue tremendo. ¿De cuánto tiempo, me estás hablando, que es tú, que duró este acopio de documentación primero, no? Pues, mira, yo te diría que el parón empezó a la cosa frenarse un poco alrededor del 2008, por ahí. O sea, yo estuve dos o tres años muy seguidos trabajando, y luego ya se empezó a enrarecer un poco la cosa. Empezamos, primero nos tuvimos que ir del torrente, porque no les parecía el lugar adecuado para que estuviera allí esa oficina. ¿A quién no le parecía el lugar adecuado? Pues, al ayuntamiento. Vamos a empezar a poner nombres. Yo... O sea, vamos a empezar. O sea, esto lo impulsa Juan Fernández, cuando está el deteniente de alcalde de Independientes por Ferrol, ¿no? Lo impulsa. Y entonces, empezáis, estáis allí. Ahí hacéis todo tipo de documentación y de trabajo el comité que tú me estás diciendo. O sea, un grupo de gente a las órdenes de Juan Villasante. Bien. Y estáis como cinco o seis años. Puede que... Sí, porque no sé en qué momento empezaron exactamente, se establecieron allí. ¿Y en qué consiste el trabajo, por ejemplo? ¿Qué hacíais? ¿Cómo conseguíais? ¿Ibais a buscar documentos o fotografías? ¿Cómo es el trabajo ese? Pues, mira, en primer lugar, yo cuando llegué, precisamente fue para ayudar a gestionar un poco eso, tenían a personal en un montón de ciudades vaciando archivos, ¿no? Había una chica contratada en Simancas que se revisó los legajos de Simancas, iba buscando las cosas que fueran de Ferrol, los planos, los documentos, los proyectos, y los iba enviando con una ficha y nos iban mandando reproducciones. Claro, nosotros teníamos que hacer una base de datos con toda esa información y, pues, disponer de ella para que los investigadores pudieran acceder a ese documento, ¿no? O sea, si yo tengo un ingeniero que va a estudiar la cimentación de los diques, tengo que pasarle esos planos y esos documentos que hablan la cimentación de los diques. Hubo gente en muchos archivos en Madrid, en los archivos militares, en Simancas, en los archivos de aquí de Ferrol también se visitaron, los archivos militares. Hubo incluso una remesa interesantísima de un archivo de París que había un montón de información allí, de espionaje, casi todo, ¿no? Sobre Ferrol. Sobre Ferrol. O sea, que al final yo creo que teníamos más o menos censados pues cerca de mil planos y tres o cuatro mil documentos. Bien, o sea, no estamos hablando de ninguna bobada, ¿eh? Estamos hablando de una información súper exhaustiva, ¿no? Súper exhaustiva. Y eso es lo que, bueno, hacéis durante todo este tiempo y en un momento determinado os dicen que ya no podéis seguir allí, ¿no? ¿Y qué pasa con toda esa documentación? Pero primero, ¿quién lo dice? ¿Tú te acuerdas más o menos que le...? Yo no sé si fue ya en la época de Irizarry, pero no estoy segura, la verdad. Yo me suena que sí, porque hubo un momento ahí, no sé si estaba Yolanda Díaz con él en Cultura, puede ser. Bueno, en un momento decidieron que aquello era un centro cultural y que no tenía sentido que hubiera yo unas oficinas. Y entonces nos quisieron mandar a un ala del Juan del Lángara, del colegio, y aquello fue ya el disparate máximo. Se trasladó todo allí, pero bueno, imagínate lo que era entrar en un colegio, por una puerta lateral, en una planta abandonada... Bueno, nunca trabajamos allí. Allí nunca ya se trabajó. La información que podíamos más o menos tener, o copias, o material que pudiéramos acceder, seguimos trabajando de alguna manera con eso, pero en el Juan del Lángara nunca fuimos. No se podía trabajar. Es que no tenía ningún sentido aquello, era un disparate. Entonces, después, fuimos yendo de mano en mano, trabajamos con Ferrol Metrópoli, trabajamos con Cofer, y a partir de ahí ya sí que se hizo un esfuerzo para recuperar esa información que estaba en el Lángara, o lo que quedara de ella, porque a uno le da mucho miedo pensar lo que se puede perder, sobre todo en ordenadores que dejas abandonados. Claro, pero lo que tú me estás diciendo es que en un momento dado, o sea, lo que es el ayuntamiento se desvincula totalmente de eso. Porque tú me estás hablando de Cofer y me estás hablando, o sea, luego de organismos que son la Confederación de Empresarios, o sea, gente que con buen sentido le da pena, pero el ayuntamiento os dice que os busquéis la vida. Digamos que estas asociaciones hacían convenios con el ayuntamiento, o con ICOMOS alguna vez, creo que fue directamente, pero el ayuntamiento no se encargaba, digamos, o sea, simplemente llevaba acuerdos para que lo hiciera otro, o sea, aquello fue una época de bastante abandono. Dura, dura, y durante todo ese tiempo, la dueña de la mayor parte del patrimonio, que es la Armada, ¿cómo funciona? ¿Está en buena disposición al principio, en el arranque, o está un poquito al margen? Yo creo que en los primeros años había muy buena disposición, seguramente, bueno, primero porque es algo positivo, ¿no? O sea, el patrimonio mundial en principio... A todo el mundo le viene bien. Claro, con todos los condicionamientos que pueda tener, pero es una cosa positiva. Y después, hombre, también, hasta que llegas a lo mejor al meollo de la cuestión y ves las complicaciones que pueden surgir o no, pues yo creo que había muy buen talante al principio. La política tiene la mala costumbre de ensuciar las cosas y entonces, luego, al final, pues si este se lleva bien o no, si este tiene una buena actitud o no, también cambian en ferrol los políticos cada cinco minutos, los militares también cambian. Entonces, bueno, es difícil que haya una continuidad. Sí, hace falta, claro. Tiene que estar muy bien engranado todo eso para que el cambio de personal no empeore. Al final, todos sabemos cómo funciona esto. Si ahora cambia el gobierno, pues el que llegue, antes de que tú puedas trabajar, va a empezar a decir qué hizo el anterior, si sigo, si no sigo, si lo cambio, y has perdido un año y medio. Y como solo están cuatro, pues... Ya llevas tres y no te da tiempo. Estamos siempre bajo mil euros. Para nada. Mira, y entonces hay un momento en el que empezáis a deambular por ahí y toda esa documentación, y todos esos ordenadores, y todo lo que había hecho, todo ese trabajo hecho y toda esa inversión, porque ese trabajo me imagino que ha tenido una inversión. Hombre, pues mira, se habla mucho del dinero que se gastó en la candidatura, yo no tengo ni idea de las cuentas, pero éramos muchísimas personas trabajando, al margen de que se hicieran pues todos esos viajes, conferencias, reproducciones de documentos que eran carísimas. Entonces, que te mandaran una foto de un plano, costaba una foto en color, pero en un tamaño grande, costaba un disparate, pues de cuando daban 300, imagínate tú. Pero es que éramos muchas personas trabajando a la vez. ¿Cuántas erais? Pues a lo mejor en una oficina estábamos cinco o seis permanentes, más gente que trabajaba afuera, que hacía colaboraciones esporádicas. O sea, que a lo mejor había pues 10 o 12 personas asignadas a ese proyecto. Claro, mucha gente. Y ese proyecto no se sabe, es la financiación de ese proyecto. No tenemos ni idea, para cuantificarlo, digo, para decir qué pena haber tirado esto, ¿no? Bueno, yo no me gusta nunca cuando se habla de tirar, que se hace mucho decir, pero Ferrol se ha tirado mucho dinero. Yo creo que no, en principio no se ha tirado dinero. No, 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 no digo tirar el dinero. Digo, ¿en qué se invirtió el dinero para tirar con los documentos, o sea, con todo el trabajo realizado? Sí. O sea, para no tener eso en este momento, pues muy bien protegido, para que sirva, para posteriores, no sé, pero lo que tú no puedes hacer es, si has estado durante 10 años o 8 trabajando en un proyecto, de repente de la noche a la mañana, que todo eso aparezca en unas cajas en el Juan de la Angara. Es lo que quiero decir. Eso fue, sí, ya te entiendo. Eso fue un, para nosotros, un motivo de sufrimiento enorme, imagínate, porque eso nos exponíamos a que todo ese trabajo estuviera perdido. O sea, tú coges un ordenador que tiene 5 años y que lleva 5 años apagado y a lo mejor no enciende nunca más. Claro. Documentación, pues eso, fotocopias, reproducciones de planos, incluso informes nuestros que hacíamos, que escribíamos de cosas que estaban guardadas en esos ordenadores de trabajo diario, digamos, que se podían haber perdido. De hecho, se perdieron cosas, gracias a Dios, pocas, pero se perdieron cosas. Entonces, ahí sufrimos mucho y yo creo que fue con, creo recordar que fue con Ferror Metrópolis y dimos tantos tumbos que a veces me desordeno. Pero creo que fue con ellos cuando se decidió que eso tenía que solucionarse inmediatamente. Se empezó a trabajar en serio para que, decir, bueno, lo del Lángar ha sido un fracaso, ahí no tiene sentido estar, hay que buscar otro sitio y hay que recuperar esa información. Bien. Entonces, a partir de ahí, luego yo creo que el traslado fue un poquito más tarde. De ahí os vais a Ferror Metrópolis. Sí. Y ahí lleváis toda la... Bueno, nos vamos, ya nos fuimos dos. Ya dos de aquello, claro. O sea, ya quedábamos dos. Bien. Porque había habido unos años de parón, más o menos, en los que se había hecho una publicación, una conferencia, pero vamos, de trabajo ordinario no se había hecho nada. Y entonces en Ferror Metrópolis retomamos un poco, pero ya solo dos personas un poco para poner al día. Hicimos ahí, hicimos un trabajo que fue, yo creo que muy importante, que fue hacer una especie de planes directores pequeños, pero de cada uno de los subconjuntos que forma la candidatura, ¿no? Del Arsenal, de las Defensas, de la Ciudad y de la Cabana. Que eso sí que fue financiado por la Junta, además. Y eso, pues, hombre, fue una recopilación intensa y extensa, ¿no?, de todo el material de la candidatura, más allá de lo que es el expediente que se presenta, que obviamente es reducido, porque no, ¿cómo no lo vas a presentar la Biblia de Ferrol? No vas a resumir, vas a condensar, pero luego sí que hay que tener un buen estudio de cada uno de los bienes y eso es más o menos lo que se hizo en esa época que yo creo que es un material pues muy importante. Muy importante. Entonces, eso se tiene, la Junta por primera vez, ¿no?, participa un poco en el proyecto y entonces, y de ahí se siguen dando tumbos, porque de ahí se cierra Ferrol Metrópolis Ferrol Metrópolis y llevan todo este tinglado, todas las cajas, digo, porque yo ya estoy viendo cajas y cajas y casi sudando frío, ¿a dónde? Eso, mira, eso fue de, las cajas se habían quedado algunas todavía en el Ángara, había unas cosas que habíamos conseguido llevar a Ferrol Metrópolis cuando estaba en la Malata, en la feria de muestras, que luego habíamos trasladado a la calle Real y después, ya cuando cerró Ferrol Metrópolis y se hizo cargo Cofer de esto, pues ya fue cuando se decidió por fin que se fuera todo al hospicio y entonces ahí, pues en el altillo, digamos, del hospicio, ahí ya sí que se volcó todo, o sea, ahí se recogió todo lo que había, en todos los sitios donde habíamos estado y se concentró todo allí, digamos, que se hizo allí un centro de documentación, una especie de... ¿Y había alguien trabajando ya? No, ahí trabajábamos yo y una compañera, Mónica, que son las que nos... También en el hospicio. En el antiguo. En el antiguo. En las que nos encargamos, digamos, de ese traslado y de activar un poco, de revisar todo ese material que era importantísimo, saber lo que había. Importantísimo. Y ahora todo eso está en el hospicio. Esperemos que sí. Yo no he vuelto a entrar desde que acabamos de trabajar en el 2014. Tú en el 2014, entregáis la llave. le di al ayuntamiento un disco duro con todo lo que habíamos hecho, le influí con todo lo que había allí y esa fue la última vez que trabajé en la candidatura directamente. Estuviste trabajando prácticamente... Casi 10 años. 10 años. Y entonces ahora, vamos a ver, vista esta rocambolesca historia, porque es rocambolesco, ¿quiénes os han ayudado desde tu punto de vista? Hablábamos de alcaldes cada cuatro años. Entonces, ¿qué alcaldes los habéis visto más concienciados con la importancia que tiene esto? Y a los que menos. Te voy a nombrar. Juan o Juncal. Juan Juncal, para mí, no era tan existente porque estaba Juan Fernández. O sea, la persona más comprometida fue Juan Fernández y él era el que llevaba todo el peso. Con lo cual, Juan Juncal, no quiero decir nada en contra de él. Quiero decir que, como lo llevaba Juan Fernández, pues era Juan el que estaba. ¿Quién viene después? Me parece que es Vicente Irizarri. Que yo creo que fue cuando se hizo la atrocidad de San Felipe, con lo cual yo... ¿Qué es la atrocidad de San Felipe? Lo que se hizo en el pabellón de oficiales, que para mí es una salvajada. Esa reforma que se hizo para hacer un hotel en el edificio grande del patio de armas. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Que es un disparate aquí. Mira, estéticamente a mí no me gusta, pero la estética es un tema personal, aparte. Desde el punto de vista patrimonial, nosotros, que estábamos trabajando entonces, en la candidatura y habíamos hecho un informe de San Felipe, entre otras cosas, pues esos informes sirven para irse. indicar lo que se debe y no se debe hacer a la hora de restaurar o de rehabilitar. Todo lo que habíamos puesto era lo contrario de lo que se hizo. cambiar esa cubierta, cambiar los materiales, cambiar los colores, en fin, ahí se hizo una cosa que costó un dineral encima para hacer un hotel que nunca se ha hecho, por otra parte, pero sobre todo que contravenía todos los criterios que nosotros teníamos de conservación. y cómo pudo hacerse. Era absurdo porque por un lado nos pagaban a nosotros para hacer ese informe y por otro lado pagaban una obra que era contraria a ese informe, entonces eso es muy frustrante. Y cómo pudo tener la autorización para hacerse esa obra si contravenía todo lo que patrimonio exige. ¿Qué pasa? Porque tú sabes que hay dos leyes en el mundo, la de los comunes y la de los no comunes. Claro, pero ¿cómo es posible que hasta... Y yo sinceramente pienso que no es una idea mía, lo he visto muchas veces en muchas asociaciones de patrimonio que siempre se quejan de lo mismo, pues cuando tú quieres hacer una obra problemática si tienes una firma estrella todo el mundo se la come. Entonces aquí trajeron a un arquitecto famoso, valorado que además era de Icomos y aceptaron lo que él dijo. Y dijo amén y eso... Se aceptó. Se aceptó. Bueno, y seguimos evolucionando y entonces ¿quién tenemos después de Irizarri? ¿Quién viene después de Irizarri? Creo que José Manuel Rey Varela. Con José Manuel fue la última época que estuvimos, que fue la época del hospicio cuando hicimos ese traslado. Fue la época también en la que Villasante se fue, desistió, yo creo que por acumulación de faltas, por llevar muchos años cansado de pelear para que... Clamar en el desierto. Como esta, ¿no? Tenemos que una candidatura, tenemos unas normativas de patrimonio, unas recomendaciones para hacer las cosas y pues yo intento orientar de lo que hay que hacer y aquí nadie responde. Entonces, bueno, yo creo que hay ya un hartazo, ¿no? También un cansancio con la política que es verdad que es... Yo entiendo que son sus funciones, o sea, que no siempre es que sea una responsabilidad personal de un alcalde o de un concejal, ¿no? Que tienen sus limitaciones también las... Pero hay veces que, bueno, pues como estos casos, ¿no? Que no tiene sentido y tú dices, bueno, estamos aquí haciendo unos informes, unos trabajos para salvaguardar un bien y resulta que hacéis todo lo contrario y entonces, ¿a dónde vamos? No lo entiendes, ¿qué buscas? ¿En qué dirección nos estamos moviendo, Sobre todo que en ese momento era un momento muy bueno porque estaba a Ferrol gobernaba el Partido Popular, la Junta estaba permanentemente gobernada por el Partido Popular y Madrid estaba Mariano Rajoy. Por lo tanto, eran los tres gobiernos amigos que si en ese momento se podría haber dado un impulso si hubieran querido. Yo creo que sí, pero yo creo que yo creo que en Ferrol siempre ha habido, no sé, quizá tampoco los que hemos trabajado en ello hemos sabido, no sé si era nuestra responsabilidad pero he sabido moverlo, ha habido como muchos compartimentos estancos, o sea, parece que y esto sí que es en parte culpa del ayuntamiento, lo digo como institución, no a nivel de ninguna persona ni de ningún partido. El ayuntamiento es propietario de una parte pequeñísima de los bienes que entran en la candidatura y entonces, yo creo que hay veces que o se ha desentendido o ha creído que, bueno, pues que lo que él diga va a misa de todos esos bienes que entran a la candidatura y no se ha sabido bajar al fango y ponerse a trabajar en serie, entonces... Claro, porque en este momento, por ejemplo, bueno, seguimos con los alcaldes si quieres, luego estamos con los de Ferrol en Común, que es este Jorge Suárez, ¿qué tal ahí? Bueno, ahí se hizo, yo creo que se detuvo, es un blanco y negro, yo diría bastante más negro que blanco, pero bueno, es verdad que se retomó el expediente, aunque el que se presentó con mucho al araca... Porque ahí hubo un cambio de criterio, ya no era Ferrol ilustración, era otra cosa, Ahí es un momento en el que... Ahí cambiaron dos cosas muy importantes, creo yo. Una, que el ayuntamiento se hizo cargo directamente de la candidatura, que eso puede ser bueno y ser malo, es decir, no, o sea, es bueno, el ayuntamiento es el que va a presentar la candidatura, o sea, es el que tiene que liderarla, no la va a liderar el Ministerio de Defensa ni el propietario privado de cualquier bien que tenga. O sea, la lidera y la presenta el ayuntamiento. El ayuntamiento es el que debe liderarla para presentarla a la Junta, que la Junta a su vez va al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura es el que la lleva o la eleva a la Unesco, o sea, esto tiene un orden, ¿no? Pero es un orden importante que tú lo repitas, porque hay mucha gente que dice, es que esto no quiere Madrid, es que esto, no, no, cuidado, es que hay un orden. Aquí vamos de Ferrol a Santiago, de Santiago a Madrid y ya de Madrid a la Unesco. Y lo que sí sabemos es que de Ferrol ha ido alguna vez a Santiago, pero que Santiago nunca la ha presentado a Madrid. No, no, es que no se puede presentar, es que no está en condiciones de ser presentada. De acuerdo, o sea, que de momento ese es el camino. Bien, sigue. Yo no sé por dónde ir. Sí, en que tú me decías que el ayuntamiento debería de liderar. Claro, tiene que liderar, pero también tiene que conocer, o sea, conocer y tener un diálogo fluido con los otros propietarios, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que esto a veces ha faltado. Entonces, da la impresión desde fuera que aunque la intención fuera buenísima, al final todo se convierte en una foto, ¿no? Bueno, pues sí, yo contrato. Claro, porque tú me dices que en el de Jorge Suárez, que me parece que está Rosa Méndez llevando el tema de la candidatura, hay un cambio. Hay ese cambio que el ayuntamiento fue como a tomar ese liderato en vez de ya delegar en asociaciones como había hecho hasta entonces, ¿no? El trabajo, decidieron que lo iban a hacer ellos contratando una empresa, además, que es la que les, bueno, se asesoraba, ayudaba con todo el proceso. ¿Y esta empresa, qué empresa es? Es una empresa que se llama Trivium, creo que es la misma que está ahora, ¿eh? ¿Tiene algo que ver con Ferrol o es catalana? No, tiene gente de Galicia, o sea, está aquí en Santiago, tiene gente de Galicia, no sé, sus vínculos, pero bueno, sí, creo que... No, no, era por... ...tica el patrimonio en general, pero bueno, sí, 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 porque ahí, eso yo creo que es un gran error. ¿Por qué se le cambia el nombre y cómo se le llama a partir de entonces? Ya, porque hasta ahora estábamos en Ferrol de la Ilustración. Sí, pues ahora creo que se llama Ciudad de Ferrol, Puerto de la Ilustración o algo así, aparte de... ¿Por qué no estás de acuerdo con esa nueva nomenclatura? ¿Crees que puede... No estás de acuerdo porque crees que puede perjudicar. Evidentemente. Claro. Pues mira, yo creo que, para empezar, la ciudad de Ferrol es, la ciudad en sí, es lo que menos importa de la candidatura. Si tú es la primera palabra que pones, estás dando ya, estás enviando un mensaje, ¿no?, con ese título. Sí, 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 Que yo creo que primero no es acertado, sobre todo porque hay un montón de ciudades históricas que son patrimonio mundial con las que, con las que vienen de nosotros. No se puede competir. No vamos a competir. Como ciudad. Claro, como ciudad. Claro. No somos, la candidatura no es una ciudad. Yo creo que a la candidatura nunca se le puso ese nombre porque es un nombre anacrónico con el contenido, pero lo que lo llamaríamos hoy en día una base naval. En el fondo es lo que es. O sea, aquí se hace un puerto militar y todos los servicios que necesitan. Perfecto. Incluyen las defensas, las viviendas, lo que sea. En el siglo XVIII, llamarle base naval, pues no pega. Sí. Pero yo creo que cuando dices ciudad, das esa confusión y luego dices puerto, pero si un puerto puede ser un puerto civil, un puerto puede ser cualquier cosa. Claro. O sea, el mensaje de que es una ciudad militar, inventada para la función militar, y construida, volcada, todo lo que se hace en la función militar, no se transmite. Y esa es la clave. Y sobre todo eso, pues hacer pie, que además es un momento muy concreto de la historia, que es el momento de la ilustración. Entonces, a mí, si fue rol de ilustración, podría ser un título un poco genérico, pero bueno, pero podría que haber más cosas en el nombre nuevo, a mí no me convence. Pero bueno, el nombre no es lo más importante. No es lo más importante, es el expediente. pero bueno. En principio no. Pero bueno, yo creo que ese expediente necesita una revisión. Ese expediente lo hicimos nosotros, o sea, me hago autocrítica. Ese expediente era un borrador, era un documento de trabajo, pues que tenía lagunas, que tenía errores, que tenía cosas que había que añadir, pero y sobre todo que revisar, porque otro tema muy importante es que cuando se hizo la candidatura, se hizo una lista de bienes, que son creo que 60, de 60 construcciones, que podían ir. Eso no quiere decir que tengan que ir. Nadie se ha metido en ese jardín, que es un jardín complicado, ¿no? O sea, es revisar cada uno de esos bienes, si de verdad debe o no estar en esa lista, pues porque es representativo, porque está en buenas condiciones de conservación, etcétera, pero hay que revisar, hay bienes que se han incluido, imagínate, el dique de la campana, es de siglo XIX, no es de la ilustración, uno puede preguntarse si debe o no debe estar, valorar, porque sí o porque no, hay razones para las dos cosas, pero hay que saber valorarlas, o cosas que no se incluyeron, pues yo que sé, como el antiguo gobierno militar, que el edificio original, pues sí era del XVIII, pero nunca se incluyó, aunque tenga modificaciones, bueno, ¿por qué otro sí y ese no? En fin, era una lista abierta, en la que habría que calibrar muy bien, que es lo más representativo, que es lo que de verdad tiene el peso de la ilustración, y todo lo demás tendríamos que medir, si suma, estupendo, si no suma, lo quitamos. Claro, efectivamente, ese es el trabajo, un poco de pulir, tienes que ir a la esencia. Claro, claro, y en este momento, por ejemplo, llegamos a Ángel Mato, y a Eva, la concejala, que es la que está llevando todo esto, ¿y tú cómo ves la disposición? Yo creo que ha habido un cambio de actitud enorme, primero porque Eva, a la que además conozco de antes, habíamos colaborado ya en algunas cosas antes de que se dedicara a esto, es una persona a la que le interesa, eso siempre es una ventaja, y que cuenta mucho con todas las asociaciones, con los expertos, con las personas que saben, me consta que cada vez que se va a meter en un tema de patrimonio, pues llama a las personas que han trabajado en él, que lo conocen, o sea, hay una actitud muy positiva, también hay una actitud más positiva con el Ministerio de Defensa, claramente, eso, yo no soy portavoz de nadie, pero bueno, yo creo que salta a la vista, que son mucho más fluidas las relaciones con la Armada, de este ayuntamiento, que el ayuntamiento anterior, cuando volvemos a lo mismo, la Armada es el centro de esta candidatura, sin ella no la hay, porque es lo que tú decías, salvando el anacronismo, es que esto es una base naval, es un puerto que nace por y para la corona, y a partir de este maravilloso puerto, y a partir de ahí hacemos todo lo demás, todo lo demás, pero el origen es esto, y eso es la Armada. Aquí, pues como en el vídeo aquel, tan simpático de 300 ferrolanos, aquella parodia, pues aquí hacemos barcos, Ferrol se hizo para hacer barcos, y ese era el objetivo, y todo lo demás se hizo para servir, para proteger, para mejorar la fabricación de esos barcos, que necesitaba la Armada. Así de claro, y eso es lo que tenemos que presentar, porque hoy por hoy siguen operativas, ciertas infraestructuras, que hacían aquellos barcos en aquel entonces, porque ahí está, ¿por qué Ferrol en este momento tiene a tu juicio tanto valor, y podría perfectamente tener ese galardón? ¿Qué tiene Ferrol a día de hoy? ¿Qué nos queda de esa maravillosa herencia? ¿La hemos dilapidado, o resulta que, ¿para qué presumir cuando se tuvo tanto? No, no, a ver. No, yo no creo que haya que ser, yo no soy tan de Manrique como para pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, no necesariamente. No, 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 bien. Hay que ser positivo. Yo creo que Ferrol tiene muchas ventajas. Primero, que sigue siendo en gran medida lo mismo para lo que se inventó. Es verdad que el astillero antiguo se perdió, pero hay un astillero que hace barcos para la Armada, básicamente, ¿no? Barcos militares, o sea, la función sigue siendo la misma. El arsenal, sigue siendo un arsenal militar en activo de la Armada española de hoy, casi 300 años después, siguen estando allí los barcos, por lo cual, en el mismo espacio, se sigue conservando la misma función, sin apenas modificaciones, porque realmente han cambiado los usos de algunos edificios. La sala de armas ya no es un almacén de armas, pero el edificio sigue, ¿no? Evidentemente, eso es parte de la historia viva de una construcción, ¿no? Una construcción cuando... Evoluciona. Claro, si tú quieres que siga funcionando, tienes que modernizarla, ¿no? Si tú quieres tu casa, pues también le pones unas ventanas mejores, o un ascensor, o lo que necesites, ¿no? No vivimos en el siglo XVIII. Entonces, eso es una virtud que pueda seguir sirviendo para lo que fue diseñado. Y en parte, tenemos que decirlo, en gran medida Ferrol sigue dependiendo muchísimo de ese sector naval y militar, ¿no? La vida... Una barbaridad. sea que lo quiero negar. Pero vamos, totalmente. Seguimos teniendo esa dependencia económica, seguimos teniendo esa influencia social, porque al final eso hace que Ferrol es una ciudad que se mueve tanta gente, que es tan cosmopolita, ¿no? De tanta... Claro, de gente que vino de todos lados, claro. Y después, ya podemos entrar en muchísimos más matices, por ejemplo, que Ferrol se conserva prácticamente toda la obra original, auténtica, eso no pasa en casi ningún sitio, porque los otros arsenales europeos, que podían ser tan buenos como este, ¿por qué no? Fueron bombardeados en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. Nos han vuelto a reconstruir algunas auténticas maravillas, pero no son de verdad. Y el nuestro sí. El nuestro es de verdad, ¿no? Es un porcentaje altísimo. Y esa originalidad le da un valor extraordinario. Bueno, el criterio de conservación de que se utiliza en ICOMOS, que se salió de un documento que se llama La Carta de Nara, que es autenticidad e integridad, que la obra sea la original y cuánto de lo que se conserva, los porcentajes de autenticidad e originalidad en Ferrol, en el Arsenal, pues son casi el 100%. Pues fíjate. Se han perdido los diques de carenar, pero se han hecho unos nuevos diques de carenar que son magníficos en su tiempo para adaptarse, para poder seguir realizando su función. Por eso te decía antes el dique de la campana, no es, pero sí es. Tenemos que medir si conviene o no conviene que esté. Claro, claro, claro. Es bueno, es de otra época, pero eso ha ayudado a que la actividad militar se pueda seguir desarrollando allí y además con una obra excelente como es el dique de la campana. Impresionante. Impresionante, que es otra joya de la ingeniería hidráulica. Del ingeniero Comerma. De ese genio que tuvimos aquí. El genio que tuvimos aquí, que sigue su familia estando aquí, Pili Puch, bueno, los Puch, que son todos, pues historia viva de lo que fue su bisabuelo. Un genio. Todo eso lo tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que pensar que eso no ha cambiado y luego, bueno, mucho más allá, ya todo lo que sería patrimonio inmaterial, que es muy difícil de medir, Pero todo lo que son las tradiciones, la historia, la música, todo está vinculado, la Semana Santa, ¿no? Todo está vinculado. Todo viene de ahí. Todo viene de ahí. Porque esto es una ciudad que se inventa, ¿no? Se inventa desde cero. Entonces, es una cosa que casi no ocurre en ningún sitio. Pero eso es prodigioso. Claro, eso solo había ocurrido en... En San Petersburgo. Bueno, en América, en las ciudades de nueva fundación. Y en San Petersburgo también ilustrada, que se les ocurre hacerla. Pero si no, ya me dirás. O sea, por eso tenemos eso, es lo que tenemos que resaltar. Hay que insistir en eso, ¿no? Y hay que insistir que se hace además, yo creo que en el momento de la ilustración, es un momento muy concreto de la historia, ¿no? Muy... Que de alguna manera, por lo menos antes, la historia clásica, ahora ya no me atreve a decir nada ni de cómo se estudia la historia, ¿no? Era un poco el paso a la edad contemporánea, ¿no? La revolución francesa, la revolución industrial, la ilustración, ese momento en que la razón se pone en primera fila, ¿no? El cambio a la modernidad, todo eso, digamos que estos pasos previos, ¿no? Enferrol se pone de manifiesto. Pero se pone de manifiesto de una manera indiscutible. No es ciencia teórica, no son papeles, aquí se aplica. Se aplica. Bueno, y además, grandes científicos, porque eso es la clave de la ilustración. El gran ilustrado por excelencia, Jorge Juan. ¿Qué decimos de Jorge Juan? Es una figura alucinante. Si no fuéramos españoles, pues sería conocido en todo el mundo. Habríamos hecho 400.000 películas, porque es alucinante. Cuéntame algo de Jorge Juan. Pues no sé qué contar de él. Lo que más te emocione de él. Porque fue de todo. Fue científico, fue espía, fue hombre de letras. Es todo. que una persona, o sea, me parece increíble pensar, Jorge Juan especialmente, pero por supuesto, después Sánchez Borr y tantos otros, que eran capaces de hacer todo. O sea, se iban a medir el mediriano, hacían un barco, hacían un dique, hacían una iglesia, eran profesores. Y digo, pero tú te imaginas ahora que le dices a un ingeniero naval que te dé una lección de astronomía. Es que no, o sea, no tiene ninguna posibilidad. No, son cosas absolutas. Ya lo dijo Ortega, la tragedia de la especialización. Totalmente. Es el fin del conocimiento. Estos eran verdaderos ilustrados, porque eran verdaderos eruditos que sabían de todo. Y lo aplicaban. El otro día leí en un artículo que nunca lo había visto así, pero me gustó mucho el término que decía que en España se produjo una militarización de la ciencia en la ilustración. Porque es verdad que en el campo donde más se aplicó la ciencia de la ilustración, donde más esfuerzos se hicieron, fue en el campo militar. Es verdad que era un momento muy necesario para la historia de España, pero es verdad que los grandes esfuerzos se hicieron ahí. En las mejoras en las infraestructuras, en las defensas, en la construcción naval, por supuesto, etcétera. Lo cual es verdad que está muy vinculado a la Marina y al ejército la ilustración española. Claro, porque hay un error, como tantos errores que andan por ahí circulando, que de repente ven a lo que es el ejército como si fuera una especie de cosa oscura. Pero, Dios mío, si el ejército a lo largo de toda la historia de España que la gente haya estudiado un poquito ve que han sido los liberales números unos, los hombres de ciencia, a través de ellos es a través de donde entraron los grandes inventos y las grandes historias. Es que aquí contaban que en el hospital de Marina, pero hace un par de siglos, pero en Santiago, olvídate, en la facultad de medicina, los grandes avances estaban aquí en el arsenal de Ferrol y luego iban allí. O sea, es que no somos conscientes del valor inmenso que tuvo Ferrol en el siglo XVIII y de lo que supuso era la joya de la corona de España. Hombre, cuando uno piensa que todas esas frases que repetimos siempre, ¿no?, de Pete, la de William Pete, que si ellos mismos consideraban que Ferrol era el mejor arsenal del mundo, no estamos nosotros en condiciones de negárselo porque ellos fueron testigos presenciales, ellos no dijeron es Pormus, es Rochefore, no, ellos venían a Ferrol y decían este es el mejor arsenal del mundo, este es el mejor puerto del mundo. ¿Que elige Jorge Juan? No, se elige antes, se elige... Antes de Jorge Juan. Los departamentos marítimos los hace Patiño en 1726 con el Marqués de la Ensenada. Ahí es cuando hacen el primer arsenal de la graña que enseguida se les queda corto porque enseguida se dan cuenta de que lo que quieren hacer es una obra... Es demasiado grande. Es una obra mucho más grande, ¿no? Y de hecho, es que el arsenal de Ferrol, la inversión que se hace en Ferrol no se hace en los otros departamentos, no se hace en Cartagena, no se hace en Cádiz, o sea, aquí ponen toda la carne en el asador, en dimensiones, en materiales, en gastos extraordinarios, ¿no? Todo eso se pone aquí. Evidentemente, es verdad que es un momento en el que el Atlántico es el punto de mira a los enemigos o los ingleses, los holandeses, las flotas de Indias vienen por el Atlántico, pues tiene una importancia Ferrol en ese momento que Cartagena no tiene a nivel internacional, pero está claro que aquí ponen toda la carne en el asador, ¿no? De un puerto que ya saben que es buenísimo. El otro día también leí un documento de 1700 antes de que se haga nada de los ingenieros militares que hacen una revista por los puertos de España, Por orden del rey y dice, Ferrol es, todo el mundo sabe que es uno de los mejores puertos y si tuvieran aquí una casa de contratación como la de Cádiz, pues sería uno de los puertos más importantes del mundo, o sea, son conscientes de las ventajas que tiene Ferrol desde el punto de vista de la protección natural y de la posición estratégica Sí, aquí son todos conscientes menos nosotros. Los ferrolanos somos los únicos que no somos conscientes de lo que tenemos porque yo lo que no entiendo es cómo este capítulo especialmente no se estudia obligatoriamente en los colegios, pero en los colegios de España, porque claro, pero es que cuando ya no vamos a hablar ni de esa vela católica, entonces claro, es muy difícil que se estudie, vamos a estudiar. Porque hemos caído víctimas de la leyenda negra, nos encanta creernos lo que hablan los demás mal de nosotros, ¿no? O sea, pues nos pasa con esto. Yo voy a hacer una comparación un poco a mi favor, ¿no? Pero digo, se habla de Cartagena de Indias pero no se habla de la batalla de Brion, digo, bueno, no vamos a decir que fuera exactamente igual, pero ¿qué hubiera pasado si los ingleses toman Ferrol? Pues que hoy seríamos Gibraltar. Podíamos al Gibraltar, podíamos haber sido Menorca o simplemente aunque solo lo hubieran devastado, destruido, hubieran destrozado esa obra que se acababa de hacer nuevísima y que era tan importante. Sí, 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 ¿habría cambiado el mundo? Hubiera sido un golpe tremendo, ¿no? Para la monarquía española pero no se habla de él. Para nada, para nada. O cuando se habla, ¿no? de que en España pues era un país oscurantista, que no había ciencia, que no había desarrollo. Mira, yo creo que la culminación de la ilustración, de esta cosa, de la ilustración y de su vínculo también, ¿no? con lo militar y con España que es muy clara para ir contra estas ideas, ¿no? Es la expedición de Balmis que es un pelín después. La vacuna la descubre un inglés pero la lleva a todo el mundo un español, ¿eh? Un español. El inglés no fue por todo el mundo curando la viruela, fue un español que para eso tenía que conocer la ciencia del inglés y saber aplicarla y además se hizo un esfuerzo estatal para hacer esa expedición. Efectivamente. Bueno, ¿y eso hay una película? ¿Eso lo sabe alguien? ¿Eso qué pasa? Hay libros de la expedición de Balmis sí que lo han hecho, ¿no? Pero de todo el proceso de Ferrol hay mucho menos, ¿no? Hay muchísimo menos. Y tú en este momento, tú como, bueno, eso ya te digo, desde aquí a los colegios, los colegios parece mentira que no sea asignatura obligatoria y que no llevéis todos los directores de los colegios a los niños al Arsenal. Es que no os lo perdono y no lo hacéis. No sé a qué estáis esperando. Pero ahora te digo, ahora tú, ¿cómo ves? O sea, hemos hablado de lo que fue, de todo el expediente y en este momento, a ver, parece que hay, me decía el otro día, Ignacio Frutos, el almirante del Arsenal, que había tenido una reunión con el alcalde y que había tenido una reunión con Patrimonio de la Junta, bueno, habían tenido una reunión ahí, yo no sé si en el alcalde en el Museo de la Construcción Naval y, bueno, estaban todos muy por la labor. Hablaban de algo, condición sine qua non, para que esto pueda tener, ser una realidad. El órgano, el famoso órgano gestor del que ya me habló a mí Villasante dónde va y de qué es ese órgano gestor, a ver, qué es lo que hace falta y cómo. Venga. Mira, yo creo que el órgano de gestión que puede ser una fundación, un consorcio, lo que sea, es una cuestión de lógica. No tiene por qué ser un organismo muy complejo, pero es muy sencillo. Tú tienes unos bienes que son de muchos propietarios. La UNESCO te va a exigir para estar en la lista de patrimonio mundial, te va a exigir una serie de cosas que se conserven adecuadamente, que se puedan visitar, que tengan un personal capacitado para enseñarlo, una formación para ese personal, que haya una difusión con los turistas, con las escuelas, con lo que sea. Bien. Una serie de actividades, algunas directamente de mantenimiento sobre los edificios y otras divulgativas, digamos. Y eso lo tiene que coordinar alguien, no puede ser al tuntún. Muy bien. Entonces... Ese órgano sirve para, debería servir para que todos los propietarios involucrados en esta candidatura, que son varios, porque no es de uno, si fuera de uno sería más fácil. Tenemos la armada por un lado, ¿quiénes son los propietarios? Los ayuntamientos, algún ayuntamiento de la RIA y gente privada, no. Alguna propiedad privada hay, porque lo de las... Alguna batería de costa está vendida, yo creo. Sí. Esto es un lío, porque a veces es difícil saber y no sé si la diócesis también, probablemente, porque las iglesias serán de la diócesis. Pero bueno, fundamentalmente, la armada es la número uno, el ayuntamiento el número dos, la diócesis también por ahí, o sea, pero sería cuestión de que designaran cada uno, ¿qué sería? Lo lógico es que cada uno... Un representante y a trabajar. El sistema, no sé cuál es el más adecuado, lo que está claro es que cada uno tiene que tener allí una persona que sea... Que los represente y que puedan hablar de las... Y hay un grupo de trabajo donde todas estas cuestiones que hay que resolver pues se pongan en común y se hagan, ¿no? Eso todavía no está, ni esbozado o sí. Entiendo que eso es lo que han firmado que van a hacer ahora, unos grupos de trabajo para la gestión. No sé si ya dentro de un órgano de gestión o si se están trabajando, ¿verdad? Digamos que cada... Que cada propietario va a designar ya, va, digamos, a ponerse en un grupo de trabajo con lo suyo para luego poner en común. ¿Y esto tú crees que tiene que seguir liderado por el ayuntamiento? A ver, ¿Alguien tiene que llevar la voz cantante? Sobre todo es el que tiene más interés, ¿no? O sea, la Armada, obviamente, su preocupación principal no es el patrimonio. Por muy bien que lo cuide, que lo cuida muy bien, que gracias a ellos lo tenemos, ¿no? Y por mucho que dé facilidades para visitarlo, para conocerlo, no es su prioridad. O sea, el ayuntamiento es el que tiene un mayor interés en que esta candidatura salga adelante, pues porque lo pone en el plano internacional del turismo. Imagínate que en Galicia tenemos la muralla, aquí en un espacio chiquitín, la muralla de Lugo, la torre de Hércules, Santiago y sus caminos, sería un nuevo elemento de patrimonio mundial en un espacio muy pequeño y totalmente diferente, además, ¿no? O sea, es importante. Y totalmente diferente, porque ya no es un espacio natural como pueden ser las tíes, porque últimamente la Junta, yo lo que veo, es que se les llena la boca con espacios naturales que no van a ir a ningún lado, porque espacios maravillosos tienen la tierra, Dios mío, divinidades. El problema es que son muy difíciles de gestionar los espacios naturales y entonces las candidaturas como la de la Riviera Sacra, no es que no pueda tener tanto valor como, no sé, como el Cañón del Colorado, da igual, es que tú tienes ahí un espacio inmenso con un montón de propietarios, con unas actividades económicas que coordinar eso... Pero es que eso es perder el tiempo porque no te lo van a dar. Y las cíes, hombre, es más chiquitín, las cíes, pero es que tampoco te van a dar las cíes, creo yo, ¿no? No lo sé, yo no conozco bien en esas candidaturas, conozco las dificultades que hay porque implican muchas más cosas, ¿no? Sí. En este caso, o sea, el patrimonio inmueble tiene un poco más la facilidad, o sea, que si tú vas a un edificio, es un edificio. Sí. Aquí tenemos esta pequeña inconveniente o esta pequeña cuestión que resolver que es la parte que está afecta todavía al Ministerio de Defensa. Bien, porque hay mucha gente que ahí pone la pega y dice, no, 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 no nos van a dar para nada esto porque Defensa no puede permitir que la gente pase a ver y una candidatura, vamos, un patrimonio de la humanidad tiene que estar abierta a sus puertas a que entre todo el mundo que le dé la gana. ¿Esto es cierto? No lo creo, pero no te lo puedo asegurar tampoco. No lo creo porque me suena que, no sé si es el arsenal de Karlskrona que es patrimonio mundial, creo que es allí, pero no estoy segura, que sigue teniendo función militar y es patrimonio mundial. ¿Esto es en Suecia? ¿Suecia, no? Sí. Creo, creo que sigue siendo arsenal militar. No sé qué parte, puede que esté más separada la parte cultural de la que está, digamos, operativa. En cualquier caso, yo creo que aquí el error es que nos tiramos de cabeza a la piscina siempre. Esto siempre va de máximos. Nadie se plantea ir poquito a poco. Todo el mundo dice, no, yo tengo que entrar en el arsenal hasta la cocina y si no, nada. Claro. Y bueno, el arsenal militar es Herrerías, que es un edificio precioso del siglo XVIII en el que entra todo el mundo. Que se puede entrar. El arsenal militar es el Museo Naval, que es un edificio precioso en el que se puede entrar gratis y tiene una colección magnífica. El arsenal militar, ¿qué es? Cuando tú dices que quieres entrar en el arsenal y no puedes, ¿a dónde no puedes entrar? Claro, que evidentemente no podrás entrar en una fragata a colocar una bomba. Pero la fragata no es patrimonio mundial. Pero tampoco. No iba a entrar en la candidatura. No, por eso. La sala de armas del cuartel de instrucción también se podría perfectamente. ¿Por qué no? El dique de la campana, ¿por qué no? En el caso de que... La cuestión es que primero habría que pensar eso, ¿no? ¿Qué partes se pueden ver y cuáles no? Bien. Segundo, ser honestos, el arsenal se visita. Claro. Se visita muchísimo. Sí, sí. Hay visitas organizadas, hay visitas de la ruta a la construcción naval, se puede llamar y concertar una visita de grupo. ¿Verdad que sí? Que el otro día me lo negaban a que tú puedes llamar y dejas tu carnet de identidad y entras y pasas. No puede visitar perfectamente visitar. O sea, tiene unas restricciones, lógicamente, pero se puede visitar. Pero nunca sería el inconveniente de decir no. Yo creo que no. Hay una excusa por ahí que se puede utilizar, que es esta cosa del escudo azul, que si es objetivo militar o no en caso de guerra, que yo creo que es un instrumento que se puede usar dependiendo de que quieran que entre o que no entre. Hombre, es que me hace gracia. Pero claro, es que todo es política al final. Más instrumento militar que el horror de Reganosa, que nos han metido una bomba de relojería en pleno centro de la ría de Ferrol y aquí no ha pasado nada. Yo también creo que... Pues entonces estamos de coña, porque objetivo militar, mira tu menudo objetivo, entra un kamikaze, un dron de estos terribles iranís y vamos, es que en diez minutos hemos dejado de ser un problema en Ferrol porque nos vamos todos, pero ya... Por eso yo creo que es un instrumento que existe y que se hizo con un cierto sentido, pero bueno, que es... De alguna manera es interpretable. A ver, si el Ministerio de Defensa por lo que fuera se enfadara muchísimo y dijera no quiero jugar a esto, ¿sabes? Cosa que puede pasar. Sí, claro. O puede que haya pasado alguna vez incluso antes, ¿no? Podría decir uy, no, mira, esto no, tal objetivo militar va a ti, va a tal, esto no puede entrar, se acabó, nos vamos. Entonces ese día hay que ser honestos y decir cerramos la candidatura porque sin arsenal no hay nada que hacer. No hay nada. Hay gente que ya empieza a elucubrar cosas. No, bueno, entonces cambiamos y presentamos. Olvídate. O sea, lo demás no tiene nada que hacer en este asunto bajo mi punto de vista. Hay que hacer las cosas bien. No, efectivamente. Y entonces, ¿tú cómo lo organizarías? Ir pian piano. ¿Cómo harías? Ahora, día de hoy, para que esto fuera posible. No lo sé. En tu experiencia, Titi, que tú sabes más que nadie. No, no, para nada. Yo creo que la experiencia, lo primero es que hay que hablar con la gente y conocerla. En Ferrol hay un rechazo muy grande, todavía, cada vez menos, pero un rechazo, o si quieres una susceptibilidad con las puertas armadas. ¿Cuántas veces hemos visto la tontería de tirar la muralla? La muralla es tan importante como la sala de armas. O sea, es una atrocidad patrimonial tirarlas. Eso solo lo puede decir una persona que no sabe lo que es un arsenal y mucho menos lo que es el patrimonio militar. No hay ningún edificio defensivo que no tenga muralla, que esté abierto. Pero tampoco los de ahora, o sea, no tiene sentido. Igual que tú en tu casa tienes una puerta cerrada, ¿no? Sí. Todo está cerrado. Entonces, se venden pegatinas y nadie se pone a sentarse de verdad y a decir, oye, vamos a preguntarle a la Armada ¿qué problemas tienes si venimos? ¿Cómo nos lo puedes facilitar? ¿Cómo podemos hacer que si queremos, que me da igual, que venga un crucero y se bajen y puedan ver el arsenal, ¿cómo podemos hacerlo sin molestar a la función militar? Sin que sea un problema de seguridad. ¿Con qué horarios? ¿Con qué condiciones? ¿Qué zonas se podrían ver? ¿O cuáles no? No, nadie se sienta a hablar de eso. Todo el mundo dice, yo quiero entrar al arsenal. Ala, que me abran la puerta. No, no es eso, claro. Me pongan una copa de champán en la sala de armas, ¿no? Pues no, eso no funciona. Claro, tú siéntate y vamos a ver cómo organizamos. Justo otras cosas. Oye, ¿se puede abrir? Yo qué sé, la cortina para pasear y que se puede ir uno a dar un paseo hasta la punta y ver la boca de la ría y volver, pues me da igual, el fin de semana, a un horario, pues a lo mejor se puede hacer, habrá que poner una seguridad, pero a lo mejor si es un trozo pequeño y si solo son unas horas, ¿se puede hacer accesible ese trozo que habitualmente no lo es? Sí, 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 y como eso, mil cosas. ¿Se puede abrir la sala de armas por detrás y dejar que, como sea, se pueden buscar formas de hacerlo, lo que no se puede llegar es, pues ahí, como los caballos de Atila, ¿no? Yo voy a entrar en el arsenal y voy a hacer lo que me dé la gana, oiga, pues es que, el líquido de la campana, a lo mejor hay un barco cuando usted venga. Bueno, y luego esa especie de estupidez, de ese error tremendo, es que es de decir, es que tiene que, la ciudad recuperar el arsenal, que se lo quitaron, pero vamos a ver, fue al revés, o sea, el arsenal se hace un relleno fabuloso y se hace una infraestructura impresionante y de ahí, como muy bien has dicho, a lo largo de toda la tarde, de ahí surgió después la ciudad y surgieron las historias, es que es al revés justo, mire, para, si le apetece ver el mar, que me parece encantador, ¿no? Bueno, pues tienen ustedes, Celso Emilio Ferreiro, ¿vale? Desde Canido hasta la carretera hasta el puerto, allí están ustedes abalconados sobre el mar, pónganlo en condiciones, porque los pivotes esos de la senda peatonal están hechos una porquería y todos rotos, eso es uno. Otra zona espectacular, Herrera, ustedes en Herrera tienen a sus pies esta maravilla de la que estamos hablando, venga, vayan a Herrera, pero por favor, la muralla, además, la muralla, lo único que tiene la muralla detrás de esa muralla es el ramo de limpiabotas de no sé qué, es decir, tiene toda una serie de cuchitriles o de talleres a ver si se nos va a ofender por llamar a cuchitriles bueno, de talleres, de talleres, donde están pero adheridos prácticamente a la muralla, entonces, lo único que se podría a lo mejor sería lo que lo que contempla Puerto Chico, el Puerto Chico hay un trocito, pero también tiene talleres. Y de todas formas, la muralla de Puerto Chico el trozo de Puerto Chico sí es la muralla original del siglo XVIII. Pues esa sí que ya nos ha podido tocar. La muralla original rodeaba Puerto Chico y se metía más hacia adentro, luego cuando se hizo el dique de la campana se tuvo que retrasar para que cupiera porque no cabía el dique. O sea, la original es la de Puerto Chico. Sí, o sea, hasta Puerto Chico iba por donde va ahora, allí donde está la enfermería se metía para adentro y iba más pegada al mar. O sea, que Puerto Chico era un saliente, digamos. ¿Qué pasa? Que cuando hacen el dique de la campana cuando necesitan hacer un dique nuevo porque los del siglo XVIII se quedan cortos, pues al decidir hacerlo en ese espacio que estaba sin construir básicamente todavía el dique de la campana pues necesitan meterse hacia adentro y entonces lo que hacen es retranquear la muralla y por igualarla, digamos, que en vez de hacer ese metido la ponen en línea recta. Ya, ya, ya. Pero la parte que va desde la puerta del parque hasta la puerta de la enfermería es la muralla original. Es la muralla original del siglo XVIII. Por lo tanto, ahí sí que no te la puedes cargar. Es como si dices que te vas a cargar un trozo de San Felipe porque no te gusta. Claro, así de que... Bueno, ya se lo cargaron. Exactamente lo mismo, sí, pero son capaces, pero es lo que hay que evitar. Estamos entrando ya en los tres, cuatro últimos minutos. Dame una esperanza a ti. Yo tengo mucha esperanza, sobre todo porque creo que lo más importante de esta candidatura no es conseguirla, aunque suene absurdo. Bueno, todo el trabajo que se ha hecho estos años, todo lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo y todo lo que se ha llegado a la gente de este patrimonio que no les importaba, no lo conocía o no se valoraba, yo creo que es un trabajo que bien vale la pena en sí mismo. Y también porque la protección que tenemos ya en Galicia, en España del patrimonio lo va a conservar igual, tiene la misma exigencia que la UNESCO. O sea, el patrimonio no está en peligro y cada vez lo conocemos mejor y cada vez nos gusta más, cada vez hay más investigadores preocupados por él, aprendiendo muchísimas cosas, con lo cual yo creo que nunca se habría perdido el tiempo en este tema. Lo que pueda pasar, pues todo será mejor, eso será producto de si nosotros somos capaces de adaptar esas necesidades, esas exigencias de la UNESCO a que ese patrimonio que tiene ese valor universal porque lo tiene, porque cualquiera que venga lo puede contemplar y lo puede asumir, puede tener ese título igual que puede tener un restaurante o no, una estrella Michelin o una playa, una bandera azul. Es lo mismo, supuestamente una playa magnífica y no tiene bandera azul porque no tiene una accesibilidad, no tiene un socorrista, pero la playa no pierde por eso. Esas son unas exigencias que tiene la UNESCO que se pueden cumplir o no, pero el patrimonio va a estar ahí igual, vamos a seguir trabajando en el igual, se va a seguir cuidando igual. Yo creo que además hay que hacer mucha pedagogía por lo que te decía antes, primero por esa actitud un poco hostil hacia el mundo militar y sin ser conscientes de que gracias a ellos no solo se construyó sino que se conserva. Han tenido la delicadeza o la necesidad al menos de conservar todos esos bienes y de conservar toda nuestra costa bastante bien, gracias a que era militar y tenían baterías y todo eso, una costa muy virgen, sin hoteles de lujo y rascacielos, yo creo que lo importante es eso, el reconocimiento es como el final de un camino pero todo lo demás ya está. Y en este momento sería importante que la Junta apostara por la candidatura de Ferrol, que apostara patrimonio de la Junta por Ferrol y que de alguna manera ayudara a gestionar o a invertir en ese órgano gestor digo porque los ayuntamientos siempre están flacos, nunca tienen dinero, entonces el impulso de la Junta ¿tú crees que podría ser necesario aunque fuera económicamente para dotar de una serie de ingresos a ese órgano tan necesario para coordinar todo esto? Bueno, no sé cómo se organizan los dineros del reino no sé muy bien porque ya sabes que aquí de repente esto depende esto viene del ministerio esto viene de un plan europeo o sea a veces no es tanto tiempo en el dinero para una cosa es saber dónde se puede buscar y tener unos planes yo creo que la Junta con todos los vaivenes que tiene cualquier organismo político ¿no? apoya Ferrol yo llevo muchos años trabajando con la Junta hemos catalogado Ferrol entero hemos colaborado con ellos estamos en permanente en contacto con ellos conocen perfectamente el valor de Ferrol conocen la situación lo conocen lo respetan y les importa o sea no es que la Junta diga no bueno Ferrol no hay nada no saben perfectamente lo que hay y nosotros colaboramos con ellos ahora mismo a través de otros de otros trabajos pero en la catalogación y en la conservación de patrimonio en Ferrol que la mayoría es militar por lo cual la Junta sabe muy bien lo que hay yo creo que a la Junta lo que siempre se le echa en cara que no se compromete mucho con Ferrol aparte de que puedan venir de otros sitios alguien a decirte ahora la Torre de Hércules o estas cosas que pueden pasar que entraron o es que yo soy de la Ribeira Sacra y voy a barrer para mi casa pueden pasar influencias que haya pero yo creo que la Junta siempre ha recriminado un poco es que en Ferrol no se haya tomado más en serio esto la Junta dice la Junta está para asesorar pero no es la que va a hacer el expediente viene del ayuntamiento la Junta ayuda la Junta orienta la Junta te puede corregir un dato que esté mal te puede ayudar y lo hace pero no es su trabajo su trabajo no es hacer la candidatura su trabajo es supervisar eso depende del ayuntamiento y entonces ahí cuando se echa a veces en falta o se dice que la Junta no se ha comprometido digo no es que la Junta lo que a lo mejor no ha visto es el compromiso que tenía que ver aquí efectivamente o sea que aquí depende en este momento de Ángel Mato alcalde de Ferrol y como tenemos dentro de ocho semanas o nueve es impresionante las elecciones pues dependerá si fíjate en marzo que es que no falta nada es que está ya entonces dependerá de dos personajes o de Ángel Mato ahora y si repite pues dependerá de él o de José Manuel Rey Varela que es en este momento el candidato potencial a conseguir el ayuntamiento lo ideal de verdad sería ya sé que es una utopía pero como el ferrol es el puerto utópico de la ilustración vamos a hacer utopía que trabajaron los dos lo ideal sería que no se lleven la contraria en esto la candidatura es un proyecto de todo ferrol como digo yo la candidatura no es mérito ni mío ni tuyo este Jorge Juan o sea nadie se va a poner esa medalla la medalla es de los ilustrados que la hicieron no es nuestra nosotros solo vamos a contarle a los demás lo que unos genios hicieron aquí nuestro papel es solo contárselo en eso no tiene sentido que los políticos no estén de acuerdo que no trabajen en la misma línea y que no continúen por lo menos en lo que esté bien encaminado oye a lo mejor llega uno y dice mira pues aquí dijiste donde digo dije digo digo Diego no pues en esto que se iba a hacer en San Felipe mejor no porque lo que sea pero que sea una cosa puntual una cosa que se puede discutir o corregir puntualmente pero el objetivo en sí y el sistema de trabajo no tiene sentido que lo cambien es que esto es un proyecto de todos un patrimonio de todos si queremos que sea mundial por lo menos que sea primero de todos los torrolanos ya si no es de todos los de aquí mal vamos para contárselo a los demás Titi yo hemos llegado al final no sabes lo que te agradezco la luz que nos has traído muchas gracias la luz de la ilustración nos has traído a este programa te lo agradezco muchísimo mira te emplazo a dentro de unos meses a ver cómo vamos a ver qué pasó a ver qué pasó y que nos sigas contando todo lo que sabes pues ojalá haya muchas cosas buenas que contar yo creo que sí muchísimas gracias cielo y muchísimas gracias a todos ustedes y ya saben hoy ha sido un programa absolutamente de lujo pura pedagogía hasta el próximo miércoles si ustedes quieren no 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 ¡Suscríbete al canal!